Es verdad que cuando salió el comunicado tuve... Después de varias noticias contradictorias sobre el futuro de Messi, ¿qué es lo que se ha confirmado en las últimas horas? Y nada, todavía no tengo nada cerrado, pero... ¿Realmente Leo Messi está dispuesto a salir del PSG? Pero sí que estamos hablando, obviamente. Bueno chicos, vamos con una última hora importante del futuro de Leo Messi, y es que empezábamos, como recordaréis la semana, con unas declaraciones, con una noticia que daban desde Gijantes, en las que afirmaban que Messi no contemplaba la opción de renovar con el PSG, ya que la victoria de Argentina en el Mundial había cambiado la forma de ver el futuro. Al paso de esta noticia salió después Fabrizio Romano y confirmaba que Messi estaba dispuesto a seguir en el PSG y que continuaban las negociaciones. En fin, todo esto dejaba muy en el aire el futuro de un Leo Messi que también está sonando mucho para volver al Barcelona. Pero ha salido a la luz una información que ha dado uno de los medios de comunicación más prestigiosos de Francia. Estamos hablando del diario L'Equipe y es algo que puede dar un giro total al futuro de Leo Messi. Según confirma este diario, el club, el PSG, ya no estaría dispuesto a dar el dinero que tenía pactado con el jugador, ya que se ha visto obligado a apretarse, por decirlo de alguna manera, al cinturón, por la vigilancia que tiene por parte de la UEFA sobre sus cuentas y porque ya hizo un gran esfuerzo económico al retener a Kylian Mbappé, que a su vez se ha convertido en el eje central del proyecto del Paris Saint-Germain a largo plazo. Y es que, ojo a este dato, el PSG registra unas pérdidas de 370 millones durante el ejercicio pasado, lo que limita mucho su margen de maniobra en el sector deportivo. Además, Leo Messi ha visto cómo el club no pagó la totalidad de las comisiones de su contrato firmado cuando llegó a la capital francesa el año 2021. Además, Jorge Messi, padre y representante del jugador, tiene ofertas en firme, por un lado del Inter de Miami, que supondría una posible puerta de salida para el jugador argentino. Y es que el equipo de la MLS no va a escatimar en gastos para hacerse con el futbolista, así lo afirma el diario El Equip. Messi además tiene el interés encima de la mesa de algunos clubes de Arabia Saudí, que quieren entrar de lleno en esa pugna que tiene con sus vecinos de Qatar para tener a los mejores jugadores del mundo. Pero a pesar de todas estas informaciones y de que se está demorando demasiado la renovación del argentino que se daba por hecha ya para este mes de enero, en el Paris Saint-Germain le quitan un poco hierro a todo esto y aseguran que las negociaciones están literalmente dentro del calendario fijado por ambas partes. Así lo preveía el club parisino.